Recientemente el fundador del Foro Económico Mundial ha dicho que en el 2022 es el año del Gran Reset. ¿Pero qué pensarías si te dijera que el Gran Reseteo es sólo el comienzo de algo que está a la vuelta de la esquina? Es como en el boxeo. Un boxeador profesional no va a ir directo al knockout. Primero va a hacer algo que digamos que se le llama el 1-2. O sea, primero un paso y después el otro. En este año, con esta analogía del boxeador, nuestro oponente se llamaría el Gran Reseteo. Pero entonces, ¿cuál será el 1-2 antes de este Reset? Lo estamos viendo hoy en día. Está frente a nuestros ojos y muchos no se han dado cuenta. Hola, yo soy Marte Gareda y hace unas semanas saqué un episodio de Infinitos titulado El Gran Reset. Si no lo has visto o no lo has escuchado, va a haber un link en la descripción de este episodio. Te invito a que lo cheques. Para los que ya lo escucharon y para los que no, les explico que el Gran Reset es un evento económico que fue planeado en Davos por el Foro Económico Mundial, en donde ciertas empresas muy grandes como Google, como Amazon, como Zuckerberg, el dueño de Facebook, ahora Meta, entre otros, son parte de los miembros de este foro y que en pocas palabras, como parte de su agenda, quieren que tú seas dueño de nada y que seas feliz. De hecho, ese es su eslogan. Serás dueño de nada y serás feliz. Dentro de la agenda de este foro, al cual pertenecen estas grandes corporaciones, quieren dejarle el control del mundo a las corporaciones y al gobierno, quieren darles solo una pequeña participación en las decisiones que se tomen. Quieren crear un gobierno mundial, de la cual ellos serán los elegidos para decidir hacia dónde llevan al mundo. Quieren y hablan abiertamente del nuevo orden mundial y no es conspiración. Ellos lo mencionan como tal y también dentro de sus planes quieren implementar un salario básico para todos, una especie de renta mensual. Influenciar en los líderes de religiones del mundo, cambiar ciertas cosas que ellos consideran anticuadas de la religión, como por ejemplo quieren tener injerencia en la próxima decisión de quién será el Dalai Lama. Lo que asusta de todas estas propuestas es que no son muy alejadas del comunismo y ya están implementando los pasos para que este plan ocurra en todas las naciones. Para más detalles te invito a que escuches el gran episodio, este episodio, perdón, del Gran Reset. Y bienvenidos todos a Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Volviendo a lo que mencionaba del paso 1, 2 antes del punch, antes del knockout o antes del golpe final. En este episodio vamos a cubrir qué será ese knockout y dos cosas que están en el horizonte que potencialmente podrían ser ese 1 y 2 antes del knockout. Ahora, hay algo que le sigue al Gran Reset y esto se le llama la gran narrativa. ¿Qué es la gran narrativa? La gran narrativa, de acuerdo a la página de Internet misma del Foro Económico Mundial, es una colaboración por los pensadores más importantes del mundo para unir sus perspectivas y co-crear entre todos una narrativa que pueda ayudar a crear una visión más sustentable de nuestro futuro colectivo. Las reflexiones de esto saldrán en un libro que se llama La Gran Narrativa. Acorde a otra página de ellos mismos, la gran narrativa nos contará el proceso, el paso a paso en el que ellos implementarán el gran reseteo, desde su perspectiva, obviamente. Hay ciertas predicciones de cómo esto ocurrirá, este gran reseteo. Una de ellas es la creación de un sistema de crédito social. ¿Cómo funciona esto? Tomando, por ejemplo, el país que implementa esta norma, China. El sistema de crédito social es una combinación del gobierno y de las empresas que le da a los ciudadanos un score, o sea, una calificación, que puede restringir la capacidad de los individuos para poder hacer ciertas acciones, como comprar boletos de avión, pedir un préstamo bancario o comprar una propiedad. ¿Y cómo basan esta decisión? Bueno, de acuerdo al comportamiento de la gente. Dada la posición de ciertas compañías americanas, este sistema vendrá más pronto de lo que te imaginas. Es decir, las corporaciones, los negocios podrán vigilar tu comportamiento y decidir de acuerdo a tu comportamiento si tú te mereces un crédito bancario. Ya no es por números, ya no es por salario, ya no es por impuestos, sino también en base a tu comportamiento, de acuerdo a la calificación de este score que las compañías te den. Mucha gente dice que en Estados Unidos nunca se aceptarían este tipo de cosas, pero esto es muy interesante porque PayPal anunció una sociedad con la agrupación de la izquierda Southern Poverty Law Center para investigar el papel de los supremacistas extremos y gente que haga propaganda anti-gobierno. Estas etiquetas potencialmente podrían impactar a un gran número de grupos de personas usando este servicio. PayPal dice que la información recolectada será compartida con otras firmas financieras y políticos. Facebook está tomando protocolos similares, recientemente introduciendo mensajes que le preguntan a los usuarios si quieren acusar a sus amigos que potencialmente pueden ser extremistas. Y las preguntas de la plataforma pareciera que están apuntando a señalar a la gente de derecha. Es decir, en pocas palabras, a los conservadores. Si tú tienes a un amigo que es de extrema derecha, podrás denunciarlo a través de la plataforma y esta información será compartida con las instituciones bancarias. O sea, que vamos a estar más vigilados que nunca. Al mismo tiempo, Facebook y Microsoft están trabajando con otras gigantes de la web y con las Naciones Unidas en crear una base de datos para bloquear a gente que sea de extrema. La pregunta aquí es, ¿de extrema derecha o de extrema izquierda? Dudo mucho que sea de extrema izquierda porque a la izquierda siempre se le cataloga de más vanguardista, de más liberal. Pero si tú eres más conservador, quizás tendrás que tener cuidado. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué tiene de malo? Obviamente, siempre y cuando no estés matando gente o dañando a tu prójimo por pensar de una forma u otra. ¿Cuál es el problema con que la gente exprese su opinión? Ya sea de derecha o ya sea de izquierda. ¿No es acaso esto una libertad, esto de expresarse y que está incluso en nuestras constituciones? Porque las corporaciones tendrán el poder de quitarte la palabra y no solo eso, sino darle el poder a tu amigo o a tu vecino para que te acuse por tus creencias. Ajá, como cuando ibas en la escuela o como en la época alrededor de 1945, ocurrió que los alemanes tenían que acusar a sus vecinos por ser de otra religión. Y decimos que la historia tiene una tendencia muy grande a repetirse. Imagínate que hubieses tenido un mandato en el que todas las personas que no siguieran las reglas impuestas por el gobierno fueran encerrados en sus casas. Ah, espérame, eso más o menos ya ocurrió. Ahora, imagínate que hubiera un mundo en el que te señalaran porque tú decidieras qué ponerte o no ponerte en el cuerpo. Y si decidieras no ponerte algo en tu cuerpo, no te dejaran entrar a ciertos establecimientos públicos y restaurantes. Hmm, espérame tantito, eso quizás te suena conocido. El punto es que quizás la élite está planeando algo y nos está acostumbrando a un sistema en el que seguimos estas reglas porque lo que vendrá es quizás, quizás, un sistema de crédito social. Por cierto, si te está gustando este video, si te está impactando, compártelo, danos tu like, danos tu comentario. Somos cada vez más en esta comunidad y estoy tan agradecida por todos los likes que hemos recibido, por todos los comentarios que recibo. Los leo, los leo, los leo y los quiero mucho. Algunos de los eventos que voy a comentar y que ya están ocurriendo nos llevarían a tener un gran reseteo, un gran reset y a la implementación de esta gran narrativa. Ok, aquí les va el punto número dos. La agenda quizás, debajo de todo esto, es llevar al mundo a algo que se llama stagflation. Para los que no están familiarizados con este término, stagflation se caracteriza por hacer que el crecimiento económico sea lente, disminuya y entonces llegue a estancarse, lo que al mismo tiempo es acompañado por la alta de los precios en todo, es decir, la inflación. Stagflation puede ser también definido como un periodo de inflación combinado con un declive del producto interno bruto. Hoy en día, cualquier persona, aunque no tenga una licenciatura en economía, te podría decir que la inflación ahora está quizás muy por arriba del 7%. Lo sabemos. Cuando vemos al escenario de lo que está pasando en el mundo, con los precios de la gasolina como están y la inflación como está, mucha gente se va a meter en más y más deudas para poder mantener a su familia. ¿Y qué va a hacer esto? Quizás va a empujar a un gran reseteo, porque como parte de este plan del reset, es perdonarle las deudas a todos. Eso será como la zanahoria que nos hará estar detrás de este gran favor que nos van a hacer llamado el gran reset. Imagínate si te dijeran que todas tus deudas serán perdonadas. Obviamente mucha gente dirá, perfecto, eso es lo que yo quiero. Que significa también esto, que si tú debes una parte de tu casa o una parte de tu coche, terminarán pasando al poder de las instituciones financieras y ahora tú tendrás que pagar una renta por el espacio en el que vives o un coche, el coche que manejas. Volvamos al tema de la stagflation. Sube la inflación por los cielos. Te metes en más y más deudas para poder alimentar a tu familia y darles la vida a la que ellos están acostumbrados. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estás ahora hasta el cuello de deudas y si los gobiernos dicen, vamos ahora a dar un salario básico por persona, vas a estar feliz de tomarlo. A ese salario se le llama en inglés UBI, Universal Basic Income, y en español, salario básico universal. Quiero recordar que los países que han implementado esto o han prometido esto, han terminado hundidos en la pobreza. Venezuela es un ejemplo. Y creemos que esto no ocurrirá en los Estados Unidos o incluso en México. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, el estado de Nueva York anunció que era su primera prueba de este salario básico universal. De hecho, en un artículo publicado por el periódico The Sun, el programa de CRNYT va a proveer 125 millones de dólares por tres años a 2,700 personas como parte de estos fondos serán alocados hacia el Universal Basic Income. Bueno, esto es para hacer una prueba. Y será solo para algunos individuos, no para todos, pero así es como se empieza, probando con algunas personas. Francamente, francamente, esto es lo que parece que quiere la elite y las corporaciones, que ocurra la stagflation, para que todo suba de precio y nos metamos en deudas para que entonces se nos proponga el salario universal y todos estemos felices de tomarlo. Esto crea la situación de una ilusión en la que nosotros vamos a estar intercambiando nuestra libertad por eliminar nuestras deudas. Una situación en la que no seremos dueños de nada, pero seremos felices. Y mucha gente que está escuchando pensará quizás que esto puede ser algo bueno. Todos ganaremos lo mismo, nos abrazaremos, tendremos una gran vida y tomemos a dos países que son el ejemplo de la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Laos. Laos es el país asiático más, más pobre. Y Cuba, que a pesar de tener una ubicación estratégica para temas de mercadeo, es uno de los países más pobres. Y luego la República Socialista de Vietnam, una nación en la que la agricultura y el comercio fue dictada por el gobierno. Y no fue sino recientemente en 1994 que el país empezó a tener progreso cuando fueron quitando poco a poco esto y dándole a la gente la libertad de decidir sobre su tierra y sobre sus plantaciones. Lo único que estoy apuntando aquí es que este sistema socialista ha hecho más daño a los países en los que se ha implementado que a los países en los que rige el capitalismo. Si estás de acuerdo con esto, comenta aquí abajo. Yo te leo. Si te gusta este video, mándalo a tus amigos. Y si crees que hay algo que está siendo tramado detrás de todo lo que está pasando, coméntalo también. O de lo contrario, si crees que todo esto está ocurriendo porque es la forma normal en la que la economía avanza y la inflación ocurre y que el Foro Económico Mundial es un grupo de corporaciones, de dueños de corporaciones, que lo que quieren es realmente salvar al mundo y no hacerse más ricos, también coméntalo aquí. ¿Por qué no? Yo doy mi investigación y mi opinión al respecto, pero también te invito a que tú investigues, a que tú opines. Platicaba hace poco con un experto en geopolítica y él me decía que si tú quieres implementar algo a la población, ya sea, por ejemplo, como la revisión de la retina antes de entrar a un lugar, la revisión constante en los aeropuertos, el retiro de las armas, que en Estados Unidos es un derecho a portar armas, que lo que es más fácil hacer tomando ejemplos y casos es que la gente se asuste primero. Por ejemplo, si el gobierno decidiera que ya no tienes derecho a portar armas, esto decía él, no lo digo yo, muchísima gente se rebelaría y se enojarían y se manifestarían y lucharían para que no se les quitara ese derecho. Entonces me dijo, si el plan fuese quitar ese derecho de la gente, no lo puedes imponer porque se te revuelca todo el mundo. Tienes que hacer que la gente lo pida, que venga de ellos. ¿Cómo se hace? Me explicó. Usando los tiroteos que ocurren en ciertas escuelas americanas. Por ejemplo, dejando que esto ocurra y que cuando ocurra, tú como dueño de las corporaciones lo pones en todos los medios de comunicación, lo transmites y lo retransmites una y otra vez generando pánico en la gente y después la misma gente pide que se quite el derecho de portar armas por miedo a que cualquier loco las tenga. Así entonces tú eres el salvador, el rescatador de algo que tú mismo quizás planeaste. Obviamente hay ciertas partes de este episodio que son especulación, cosas que podrían ocurrir, pero otras que ya están ocurriendo, ve que está ocurriendo con la inflación. El Foro Económico Mundial y su agenda del 2030 es real y existe y también se enorgullecen de decirte cómo le harán para que tú seas dueño de nada y seas feliz. Gracias a todos por este episodio más. Este canal, este podcast está creciendo muchísimo gracias a ustedes y estos temas, los temas que yo toco tienen que ver con esto y también tienen que ver con temas inspiracionales para saber cómo prepararnos para el mundo que viene. Eso es importante y es importante estar preparados espiritualmente y personalmente. Podemos usar nuestra voz para poder evitar que esto ocurra, transmitirle este video a alguien más. Podemos saber y decidir mejor cómo votar. Podemos decidir comprar productos al señor o a la señora de la tienda de la esquina en vez de ir a los grandes supermercados o mezclar ambas cosas, hacer ambas. Ayudarnos los unos a los otros. Quizás te puedes preparar saliendo a comprar alimento por tres meses, enlatados y cosas que sabemos que en unos meses estarán más caros. Así podrás ahorrar algún dinero. Quizás hacer un plan para pagar más rápido tus deudas. Pero sobre todo saber que no somos manipulables, que cada uno como consumidores individuales tenemos una fuerza que nos une a todos en conjunto y recibir esta información y también decir ok, este es el mundo que viene pero ¿qué voy a hacer hoy yo para que mi mundo sea mejor? Quiero leer este mensaje de Anto que escribió diciendo acerca del video un episodio que dice que habla de que tocas una parte de tu frente y manifiestas en donde comparto una técnica ancestral para manifestar que funciona mucho. Él dice Marta te cuento que había tenido un inicio de año algo pesado en el trabajo. Este fin de semana he estado viendo tus videos y hoy me levanté con una actitud diferente y decidí visualizar y visualicé que sería un mejor día en la oficina y ¡guau! El resultado fue inmediato y más que excelente. Me siento muy feliz por eso y agradecido por darme cuenta de que puedo hacer eso y más. Gracias Anto por tu mensaje y qué felicidad que sabes que tienes ese poder. Tú, yo, todos lo tenemos. Ese poder de crear nuestro día con paz y amor viene solo de nosotros. Es como cuando vas atorado en el tráfico. El tráfico es horrible. No lo vamos a poder cambiar. Pero podemos decidir qué hacer mientras tanto. Por ejemplo, escuchar un buen podcast, hablarle a tu familia, leer un audiolibro, cantar una canción o podemos decidir quejarnos y despotricar contra el tráfico y preocuparnos e insultar al de al lado. El poder de qué hacer con tus decisiones cada día no te lo quita nadie. Gracias Anto y los invito a todos ustedes a que dejen algún mensaje compartiendo con nosotros esta comunidad de infinitos. Los quiero mucho. Les mando un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias. Si ya eres parte de la comunidad de infinitos, te agradezco con el corazón, con todo el corazón. Y si no, te invito a que te suscribas al canal que cada vez vamos creciendo y somos muchos más. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Yo soy Marti Gareda. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 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 Chao.